El rey de la cumbia colombiana en la ciudad de México El rey de la cumbia colombiana en la ciudad de México Rompiendo los esquemas de la música grabada en México Rompiendo los esquemas de la música grabada en México El Metrópolis de Colombia, Nancy Plus El Metrópolis de Colombia, Nancy Plus Rompiendo los esquemas de la cumbia colombiana en México Los compadres del sabor, este es otro nivel rumbo al 2020 Los compadres del sabor, este es otro nivel rumbo al 2020 El rey de la cumbia colombiana en la ciudad de México El rey de la cumbia colombiana en la ciudad de México Baila mi ritmo El rey de la cumbia colombiana en la ciudad de México El rey de la cumbia colombiana en la ciudad de México Siempre copiado, jamás igualado, porque le falta el sello y firma de la casa El rey de la cumbia colombiana en la ciudad de México El rey de la cumbia colombiana en la ciudad de México El rey de la cumbia colombiana en la ciudad de México El rey de la cumbia colombiana en la ciudad de México El rey de la cumbia colombiana en la ciudad de México El rey de la cumbia colombiana en la ciudad de México El rey de la cumbia colombiana en la ciudad de México El rey de la cumbia colombiana en la ciudad de México El rey de la cumbia colombiana en la ciudad de México El rey de la cumbia colombiana en la ciudad de México El rey de la cumbia colombiana en la ciudad de México Sal y vale Sal y vale